Hola cafeteros, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Vía el Barista, ya saben que me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter Hoy les hablaremos sobre qué es un barista, muchos se preguntan eso y bueno, hoy vamos a estar respondiendo ciertas preguntas que nos envían vía internet se puede decir que vía internet bueno, estamos preparando ciertos proyectos en nuestras vidas y estamos muy contentos de estar en esta hermosa ciudad la cual estamos aprendiendo a conocer, hay mucho que conocer, la verdad solo les puedo decir que ya viajé en tren, wow, ya viajé en tren nunca había viajado en tren, Dios mío y que es un barista, un barista es toda aquella persona entrenada, capacitada para preparar bebidas a base de café ya sea con piquete, ya sea con piquete o sin piquete esto quiere decir con alcohol o sin alcohol chocolate, menta, vainilla, caramelo toda clase de sabor que se pueden imaginar ustedes mismos todo eso puede ir preparado con café y les aseguro que dependiendo la receta y los ingredientes correctos les va a salir una bebida para chuparse los dedos y que es lo básico que puede saber un barista lo básico lo básico está en información del café calibración del café vaporización de la leche y recetas que maneje la cafetería donde está trabajando el barista yo tengo una experiencia de cuatro años en el barismo y créanme que han sido de mucho provecho en lo que va de mi vida profesional dedicado al café otras bebidas que un barista debe manejar son las infusiones las infusiones son los americanos solo que estos no son a base de la máquina de expreso sino que son aquellos que conocemos como B60 Gamex, Aeropress, Sifon japonés y otros sin número de métodos que se han sacado por ahí los chinos bien y a todo esto todos me conocen por B mi nombre es Víctor Manuel Guillén barista con mucho amor y la verdad es increíble lo que podemos hacer con el café les puedo decir a ustedes lo único que tienen que hacer es saber preparar su café hay gente que le gusta suave hay gente que le gusta fuerte hay gente que le gusta de diferentes maneras y para cada método hay un gusto o sea dependiendo el gusto que ustedes tengan existe un método si a ustedes les gusta el café suave les recomiendo B60 si les gusta el café fuerte les presento a la prensa francesa que se me había olvidado mencionar si quieren el café entre intermedio tenemos la Chemex y también tenemos el Aeropress pero a todo esto les puedo decir que no importa el método sino la receta que ustedes usen la receta que tienes en tu mente o en tu libreta anotada o en tu cafetera completamente hecha al azar tú la puedes ir mejorando tú les puedes cambiar la cantidad de café la cantidad de agua tú la puedes hacer a tu gusto y al final el método lo único que te ayuda es a obtener el sabor la exquisitez la fragancia del café que utilices yo les recomiendo en lo personal que no compren café molido no compren el café molido sino que compren el café totalmente en grano ¿por qué el café en grano? porque ustedes pueden modificar la molienda la pueden hacer a su gusto la pueden hacer fina media fina gruesa como se les venga en gana como les digo lo importante aquí es la receta y bueno amigos espero les haya gustado mi video y un poco de lo que es mi persona de lo que amo el café y nada más que decirles que síganme suscríbanse síganme en Instagram síganme en Facebook les mando un saludo y muchos abrazos a todos aquellos que a lo lejos me miran y deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes soy Biggie Yen y lo único que espero es que amen tanto el café como yo lo amo yo lo amo yo lo amo yo lo amo ¡Gracias!